El pasado jueves 22 de febrero se realizó el cierre e iniciaron las obras en la vía que conduce hacia el aeropuerto y la vereda La Florida. Se iniciaron las obras hacia el aeropuerto de pavimentación en la vía La Florida. Estas obras más o menos tendrán una finalización en un mes y medio, dos meses. Es invitar a la comunidad para que tomen la vía alterna que va hacia la venta y entra por la vía San Fernando. En esta vía tienen acceso tanto las personas de La Florida como las personas que van hacia el aeropuerto. También es decirle a la comunidad que tendremos una socialización del proyecto el día sábado a las 11 de la mañana en la ciudadela del municipio. El ingreso a la vía alterna es finalizando el aeropuerto por la vía que va hacia la venta, antes del estadero de la primavera. Quienes necesiten ir hacia el aeropuerto también deberían tomar este desvío. Gracias.